1, 2, 3, 4 Les voy a presentar este Chevy que es un 2005 Lo tenían trabajando como taxi Ahorita ya lo rescataron Tiene bonitos detalles Como este amplificador de JL Audio Su restaurador de bajas frecuencias Que es AudioBand Aquí en la sombrera le pusieron Unas bocinas crack de 8 pulgadas coaxiales Chequense el estéreo Es un black panel De la marca Sony Su volante deportivo Force Con sistema quitapón Ahorita le damos a decir al propietario Que nos abra el panel De el estéreo Por aquí chequense el motor Ya es 1.9 Están sus poleas graduadas Ahí ya lo llevan Un ratito ya arreglándolo Vean también aquí ya su panel Detalles en fibra de carbono Su ecualizador Que es de la marca Divi Dry La caja acústica con un par de subwoofers kicker Son de los L7 en 15 pulgadas El color de la carrocería es un rojo candy Lo sacaron de los Kia Y ahora si amigos Lo vamos a dejar con un pequeño demo Del desempeño del sistema de sonido Y para que vean como se despliega Ese black panel Y ese estéreo ya tenías rato con él O lo compraste Ya tengo como 4 años con ese estéreo Entonces cuánto lo conseguiste ese La vieja escuela Me costó 2.800 Todo le funciona todavía bien, ¿verdad? Todo Todo le funciona Ahí está amigos ¿Qué les parece Toda la presión Que genera Ese par de subwoofers Que de hecho ahorita nada más está funcionando uno Pero buena presión La que genera esa caja acústica En este Chevy Monza 2005 Y este video lo grabamos En el séptimo aniversario Del Club Family Custom Cars